Amigos, como siempre, un gusto poderlos saludar. Vamos a hablar de la selección mexicana y su paso en la Copa Oro que arrancó precisamente el día de ayer allá en Houston, Texas, con el encontronazo ante Honduras. Un México sobrado, un México sin dificultades. Luis Romo firmó un doblete, esto ayer, y la selección mexicana apaleó cuatro goles por cero a Honduras en el debut de Jimmy Lozano como director técnico del tricolor. Romo adelantó a los mexicanos al primer minuto y agregó una anotación a los 22, mientras que Orbelín Pineda sumó un tanto al minuto 51 y Luis Chávez le puso pues ya el último clavo al ataúd en el encuentro con una anotación al minuto 63. Así es que con este resultado México pues toma el primer puesto del grupo B porque Haití venció previamente 2-1 a Catar para sumar tres unidades, pero el tricolor posee una mejor diferencia de goles. Pues señores, no hay que echar las campanas al vuelo, México ganó y ganó bastante bien contra una muy mala versión de Honduras. Así es que hay que ser pacientes, hay que estar tranquilos, que las televisoras no empiezan a inflar globos. Es cierto que la gente respondió ante más de 66 mil espectadores que se dieron cita en el NRG Stadium para ver el accionar del tricolor. Y vamos a ver qué va a pasar entonces este próximo jueves 29 de junio cuando México reciba a su similar de Haití aquí en Arizona, en Glendale, para ser más precisos. Y nosotros, por supuesto, le tendremos todos los pormenores de la selección mexicana. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y recuerde que también tenemos nuestra página en internet www.12news.com diagonal español con toda, pero toda la información de la comunidad y por supuesto de los deportes. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes.